Música Hola amigos, hoy voy a preparar un delicioso arroz frito, super sencillo de hacer y está muy rico. Lo pueden acompañar de carne, pollo e incluso pescado, o si quieren con unas papitas fritas. Los ingredientes que voy a utilizar son 250 gramos de maizitos, yo estoy utilizando maizitos en lata. 5 ajos triturados 3 huevos 1 taza de arroz crudo Las hojas de la cebolla rama o la cebolla junca, pero nada más vamos a utilizar las hojas. Píquenla finamente, pero agréguenle bastantico, porque las hojas de la cebolla rama dan muy buen sabor. Medio pimentón 8 cucharadas de salsa soya Lo primero que vamos a hacer es echar en una olla la taza de arroz. Yo la arroz ya lo he lavado y le vamos a agregar 2 tazas de agua. Yo las 2 tazas de agua no se las agrego muy altas, ya que quiero que el arroz me quede sueltecito. Le añadimos 1 1⁄2 cucharada de sal Y 3 cucharadas de aceite. Este arroz que yo estoy haciendo, este arroz lo voy a hacer normalito, básico, sin nada. Vamos a revolver muy bien y vamos a esperar hasta que seque. Cuando vemos que ya el arroz ha secado, lo vamos a poner a fuego corona o al fuego más bajito que ustedes suelan poner el arroz. Lo vamos a tapar y lo vamos a dejar al fuego más bajito durante 25 minutos. Pasados los 25 minutos se ha quedado el arroz. En este momento yo lo voy a dejar destapado y lo voy a dejar reposar 10 minutos antes de revolverlo. En una sartén con bastantico aceite vamos a agregar el ajo y lo vamos a sofrir hasta que esté dorado. Cuando vemos que ya el ajo está dorado, le vamos a agregar el pimentón y vamos a sofreír también el pimentón. Cuando ya el pimentón está sofrito, le vamos a agregar el arroz que preparamos anteriormente. Yo dejé enfriar el arroz más o menos unos 20 minutos para que no estuviera tan caliente. Y miren, aquí tengo los 3 huevos. Vamos a batir los 3 huevos. Yo a los huevos no les voy a echar sal porque como más adelante le vamos a agregar la salsa soya y es bastante la salsa soya aporta sal. Mejor al final, si ustedes ven que le hace falta un poquito, le pueden añadir. Cuando ya batimos los huevos, se los vamos a agregar al arroz y vamos a revolver. En este momento el fogón lo vamos a tener a fuego bajito. Mientras vamos integrando el arroz con el huevo. Mézclenlo muy bien para que todo el arroz quede impregnado del huevo. Cuando ya mezclamos muy bien, ahora sí vamos a poner el arroz a fuego alto. Y vamos a irlo revolviendo hasta que veamos que ya el arroz ha secado y que ya el huevo se ha pegado. Que ya no está el arroz mojado. Como les digo, lo vamos a freír a fuego alto. Yo les recomiendo que lo hagan en una sartén antiagherente para que pronto no se les vaya a pegar. Porque como les dije, lo vamos a fritar muy bien el arroz. Más o menos durante unos 5 minutos. Miren, yo ya frité el arroz. Como les dije, lo freí más o menos durante unos 5 minutos a fuego alto. Eso sí, revolviendo para que no se pegue. Le vamos a agregar el maíz dulce. Como les dije anteriormente, yo estoy utilizando 250 gramos de maíz dulce o maizitos. También le agregamos las hojas de cebolla rama. Y por último le vamos a agregar las 8 cucharadas de salsa soya. Y vamos a revolver muy bien. Vamos a ir revolviendo y lo vamos a dejar a fuego bajo durante otros 5 minuticos. Revolviendo de vez en cuando. Y listo, ya tenemos listo el arroz frito. Espero amigos les haya gustado la receta. Miren como ha quedado el arroz frito. Es muy rico, es muy sencillo de hacer. Ya en este momento, si ustedes quieren, le prueban la sal. Y si ven que necesita un poco más, le pueden añadir. Por favor no olviden comentar la receta si les ha gustado y compartirla. Recuerden que pueden acompañar este arroz con papas fritas, con carne, con pollo e incluso con pescado. No olviden comentar si la receta les ha gustado, compartirla y darle like. Dios los bendiga amigos, hasta el próximo video.